Muy buenas a todos, con el mercado ciclista ya iniciado y tras dos guías de los conjuntos World Tour que os dejo en la descripción, os traigo el repaso de todos los rumores, renovaciones, bajas y ciclistas sin contrato de los Proteams, los equipos de segunda división. Hay que tener en cuenta que de algunos de estos equipos, como el Volton Equities o el Corratec, no ha salido casi nada de información relevante, incluso nada de nada, por lo que con analizar los ciclistas que terminan contrato en estos casos ya tendríamos suficiente. Pero vamos ya con el vídeo, que tenemos mucho que hablar del Lotto, Tudor o 1X. Comenzamos con el Lotto Destiny, que hace una semana anunció tres renovaciones para 2025, la de Fren Van Moor, tercero recientemente en el Tour de Balonia, Jarrod Driesners, que es un buen preparador de los tren de los sprints, y Cedric Beaulens, que es también un sprinter rapidillo y también hábil en el pavés. En el caso de Beaulens sí que tiene una opción también para 2026, es decir que podría seguir en el equipo tres años, y el Lotto Destry también estar trabajando intensamente en la renovación de su gran estrella y su gran líder, Arnaud Delis, que ya veremos si acaba firmando, en principio sí, y será hasta el final de 2026, o quizás incluso hasta el final de 2027, o sea que podrían ser tres años más o cuatro con el equipo. El Lotto también anunció, junto con Van Boor, Beaulens y Driesners, la llegada de Tijil de Dekker desde el equipo de desarrollo, con el que este año se impuso Tijil de Dekker en la Paris Roubaix, y como Beaulens aspira a ser un buen sprinter, con cierta punta de velocidad y bueno en el pavés. Otra llegada casi casi confirmada es la de Lionel Tamino desde la apreciación de Keuning, y también tenemos el caso de Oliver Naesen, pero si visteis alguna de las previas de equipos que hice anteriormente a los equipos WorldTour, en principio Oliver Naesen renovará con el AG2R en vez de optar por el interés del Lotto o del Inter Marseille. Y por último se incluyó aquí al nombre de Jarno Vidar, porque se había comentado hace unos meses que podía subir directamente desde la categoría Juniors, en la que está arrasando en las Clásicas, directamente al primer equipo, pero finalmente se ha anunciado hoy mismo que subirá al filial del Lotto Destiny al equipo continental junto a otros 10 ciclistas. En cuanto a las salidas del Lotto Destiny, tenemos dos ya confirmadas, las de los dos alemanes, Michael Schwarzman y Rudiger Selig, con el primero de ellos marchando camino al Israel Premier Tech para formar parte del tren de velocidad de Pascal Ackermann. Luego tenemos el caso de Caleb Iwan, que tras romper por completo con el equipo en el pasado Tour de Francia, Stefan Heulot, el manager, le abrió las puertas de salida. Y si bien parece que se va a quedar lo que queda de temporada, Iwan mantiene sus opciones abiertas de cara a 2024. Y es que según Adam Levinson, hace una hora desde que estoy grabando el vídeo, Jasper The Voice tendría en mente abandonar el equipo a pesar de que tiene contrato con él mismo hasta el final de 2024. En el Lotto finalizan contrato otros tres corredores, Eduardo Sepúlveda, reciente ganador de la Vuelta a Castilla y León, que quizás se quede visto que aporta buena experiencia a los jóvenes escaladores como Maxime Van Gils o Lennert van Edveld, Frederic Friesson, que después de su gran temporada de Clásicas en el Depavés, con un cuarto en la Gante Belgen y también un cuarto en la Brugge de Pane, sería lo normal que se quedase en el equipo. Y luego el otro es Harry Sweeney, el australiano, tan versátil como Fren Van Moor, pero hoy quizás decide marcharse del equipo. El segundo equipo de esta lista es el Israel Premier Tech, en el que tenemos varias renovaciones de contrato de algunos corredores más importantes, como es el caso de Derek G, al que se han garantizado hasta el final de 2028, tras su increíble Giro de Italia, luego Christie Snelllands hasta el final de 2026, después de que el Lotto se cuajara un gran Tour de Francia, y también el escalador Nick Schultz para todos los próximos años. Y atención, porque otro que podría quedarse en el Israel Premier Tech sería Chris Froome, que si bien que su contrato finalizaba inicialmente en 2023, tiene una opción para prorrogarlo dos años más o básicamente hasta que quiera retirarse, porque si Van Adams se comprometió con él a que pudiera permanecer en el equipo hasta que Chris Froome decida colgar la bici, así que en principio continuará en el Israel Premier Tech con un sueldo millonario muy por encima de sus capacidades actualmente. En cuanto a las posibles llegadas al Israel Premier Tech, tenemos por ejemplo la de Pascal Ackerman, que es la de mayor nivel, este sprinter del UAE que está ganando una etapa en el Giro de Italia, y vendría acompañado, como ya hemos comentado con el Lotto, por Michael Schwarzman, que formaría parte de su tren. Otro sprinter que podría llegar al Israel, y muy posiblemente lo haga, es Ethan Vernon, según la gacheta de los sport y otros medios, ganador este año con el sueldo al Quickstep, del Trofeo Palma y de una etapa en el Tour de Romandía. También he colocado aquí dos nombres interesantes, como es el caso de Tobias Foss, aunque en principio como vimos, acabará muy posiblemente en el Neos Grenadiers, a pesar de interés del Israel, y también de Max Sachsman, y es que se había interesado mucho Sylvain Adams en su fichaje desde el Bora Hansgrohe, pero el alemán Max tiene contrato hasta el final de 2024 con el equipo alemán, así que difícilmente salga del mismo, pero todo es posible. Y del Israel tenemos que destacar también tres llegadas ya oficializadas, los tres venidos del equipo de desarrollo del Israel Premier Tech, que son dos sprinters como Riley Pickrell y Odette Kogut, que hace nada arrasó en la Dokola Mazousa, una carrera de nivel .2 polaca, y otro como Nadal Freisberg, que es un israelí. En cuanto a los ciclices que abandonarán el Israel Premier Tech, tenemos a Jacomo Nitzolo, que suena muchísimo su marcha al Q36.5 o al Eolo, uno de los dos, veremos cuál se acaba haciendo con sus servicios, luego también Sepp Van Marke y Dale Limpie, que lamentablemente se retiran este año, Sepp Van Marke se ha retirado ya por problemas cardíacos y Dale Limpie Lola al final de la temporada, y luego tenemos a Marco Frigo. Pero Marco Frigo, al igual que Sachman, tiene contrato hasta el final de 2024, pero vino Kurov, se había interesado mucho por él y decía que haría todo lo posible para que Frigo fuese al Astana a final de la temporada. Y todos estos que estás viendo por aquí son los ciclistas del Israel Premier Tech que finalizan contrato este año, además de Froome, Van Marke y demás. Tenemos por ejemplo a Domenico Pozzovivo, que ya veremos si se retira o si tiene que esperar otros cuantos meses para obtener un contrato, como los últimos dos años. Michael Woods, que en principio debería renovarse a sorpresa mayúscula, después de su victoria en el Puyo Dome, en el Tour de Francia. Luego, un veterano como Ben Hermans, que lleva unos años muy malos sufriendo por el COVID persistente. Luego tenemos a dos buenos rodadores en el pavés, como Guijón Boaván o James Reinders. Al Sprinter israelí y Tamar Einhor, y por ejemplo a Stephen Williams, que hace nada se quedó a punto de ganar una etapa del Tour de Balonia y que llegó al equipo con un contrato de un año después del fracaso del Paris Cycling City. Continuamos con el UNOEX, en el que tenemos primero números de renovaciones de contrato. Cuatro para el 2026 y tres para el 2025, como es el caso de Erlen Blickra, el Sprinter. Para el 2026 tenemos la de Soren Warenskold, que por fin ha explotado la temporada. Fredrik Deversness, que tuvo un inicio de temporada brillante en Francia y además se coronó campeón en ruta en Noruego. Y luego Jonas Abrahamsen, que fue tercero del día de la escapada épica en el Tour, junto a Kampenaerts, Einhor y Kasper Asgreen. En cuanto a las llegadas, tenemos dos nombres súper importantes para la construcción de este equipo puramente escandinavo y para su intento de ascenso al World Tour en 2026. Son, evidentemente, Andreas Legnesund y Magnus Kort, que llegan al equipo noruego hasta el final de 2026. Legnesund, tras despuntar este año en el Giro de Italia, varios días Maglia Rosa y octavo en la general final, si no recuerdo mal, y Magnus Kort, que precisamente en ese mismo Giro de Italia, completó el triplete de victorias en las tres grandes vueltas. A estas llegadas se suman también las de dos jóvenes talentos procedentes del equipo de desarrollo del Juno X, Carl Fredrik Pevort, que es muy interesante, y Conler Roland, y también tres posibles llegadas, la de Michael Morku, que tendría que decidir entre el Astana, si continúa Cavendish, o el Juno X, Jonas Witteberg, que vendría del DSM, al igual que Legnesund, y Marcus Wulgard, que estos dos años un poco desaparecido en el Trek Segafredo, leía el Trek actualmente, volvería al equipo en el que destacó muchísimo en los años anteriores, al Juno X. Y en cuanto a las posibles salidas, tenemos la de Thorstein Train, que tras su buena Dauphiné, llamó la atención de uno de sus equipos World Tour, y parece que se acabará marchando no al AG2R, no al Bora, sino al Bahrain Victorious. Y aquí os pongo también el resto de ciclistas que terminan contrato del Juno X, como por ejemplo Christopher Halvorsen, el Sprinter, dos escaladores como Niklas Ege y Anthony Charmich, que ya veremos si continúan, y el supercombativo Jonas Grieger, que se le vio muy activo en el Tour de Francia y también en la Paris-Niza a inicios de marzo. Seguimos con Total Energies, el primero de los equipos que tienen una tabla casi casi vacía. En el caso de Total Energies tenemos básicamente el fichaje de Baptiste Badic, procedente del Bendeju, el equipo final de Total Energies, y la retirada de Peter Sagan, que si bien inicialmente sabía el plan inicial era que en 2024 compitiese en alguna carrera de ruta con el Total Energies, finalmente Peter Sagan anunció que se desvinculará completamente de Total Energies y que en 2024 será apoyado únicamente por Sportful y Specialized. Así que mejor nos fijamos en aquellos ciclistas que terminan contrato con el equipo francés, como es Edval Boassohn-Hagen, un super veterano, también otros como Daniel Osh o Mathias Bodnar, que vinieron precisamente al equipo junto a Peter Sagan, otros como Julian Semon, que el año pasado estuvo genial, pero este año está completamente desaparecido por alguna razón, Víctor de la Parte, un escalador, Mathieu Bocadot, que hizo un grandísimo Tour de Francia con varios podios en algunas etapas, luego Valentin Fegon, que si bien estuvo desaparecido, creo que ganó una clásica francesa, no sé si la clásica Loire Atlantique o alguna otra distinta, y luego otro nombre como Santi de Jardin, que es un tío rapidillo, que supera bien la media montaña de las colinas. Continuamos con el equipo protagonista del mercado ciclista del día de hoy, el Tudor Pro Cycling Team, que anunció la llegada de 7 nuevos ciclistas para los próximos años. Tenemos nombres super importantes como es el de Matteo Trentin, que traerá muchísima experiencia y algunos resultados los próximos 3 años, también Mario Schmerhofer, ganador de la Cade Evans, Great Ocean Road Race, un buen sprinter como Alberto Vainese, ganador de etapa en los dos últimos Giro de Italia y que no tiene muchas oportunidades en el DSM, un buen escalador como Michael Storer, que recientemente se ha impuesto en el Tour de Line de una manera super dominante en esta última etapa de hoy, también Alexander Krieger, que es uno de los principales lanzadores de Jasper Philipsen, del tren de Jasper Philipsen en el Tour de Francia, como hemos comprobado este año, y luego Florian Storr, que también vendría del DSM al igual que Dainese y Mirhofer, y sería un escalador interesante, y luego otro joven talento como Wilkis, del que no tengo mucho que decir, salvo que proviene del equipo desarrollado del Tudor. Una cosa muy curiosa es que en el comunicado de prensa indican que con estos 7 ciclistas se cierra la plantilla de 2024, por lo que las llegadas que habían sonado con mucha fuerza de Sam Bennett y David Valerini podrían no cumplirse. David Valerini, que habría venido del Quickstep, y Sam Bennett, que vendría del Bora, y en principio ha sonado tanto por el Tudor, aunque parece que ya no, y para el Human Power Health, el equipo estadounidense de que luego lo haremos. Y también hay que destacar evidentemente el caso de Gino Mader, del recientemente fallecido Gino Mader, que se iba a incorporar al equipo, había sonado muchísimo, pero evidentemente tras su fallecimiento en el Tour de Suiza, pues no se podrá completar este movimiento. Terminamos el Tudor resaltando que no tendrán ninguna baja, y es que los 20 ciclistas que ficharon el año pasado continuarán en el equipo, al menos hasta 2025, y que además 3 de ellos, Janice Boasar, ganador de etapa en el Tour de Hungría, Michael Ziljar, lanzador de Arvid De Kline y Rick Plumers, continuarán en el equipo hasta el final de 2026, es decir, que han extendido sus contratos. Continuamos con el equipo de Vincenzo Nibali, el Q36.5, en el que tampoco tenemos mucho más que destacar, más allá de dos renovaciones de contrato, la del veterano Gianluca Brambilla, un añito más, y la de Walter Calzoni, un joven talento que inició la temporada de manera brillante, como en los resultados, en el Tour de Ruanda, en la clásica de Jaén, Paraíso Interior, y también en la serimana Copia de Bartali. Lo otro a destacar es la posible llegada de Giacomo Nizzolo desde el Israel Premier Tech, aunque también suena con fuerza su marcha al Eolo, veremos qué equipo se hace con él, y luego los ciclistas que finalizan contrato, en los que tenemos todo un veterano rodador como Jack Bauer, el sprinter Matteo Moschetti, que le dio la primera victoria al equipo, en la clásica de Almería, un corredor que ha acumulado muy buenos resultados, Alessandro Fedeli, y que debería continuar o irse a un mejor equipo, y dos escaladores como Matteo Badilati y Mark Donovan, con el segundo imponiéndose en el Seaview Tour frente a Lennart van Edveld. Antes de continuar con los cuatro protagonistas españoles, recuerda que si está gustando el vídeo, siempre puedes darle a like, dejar un comentario y una suscripción al canal, que estamos muy cerca de los 2.200 suscriptores. Muchas gracias. Comenzamos la ristra de equipos de segunda división españoles con el Tajarol al Seguros RGA, en el que toda esta tabla tan solo tenemos que destacar únicamente el fichaje, con efecto inmediato y para las dos próximas temporadas, de Gorka Sora Rhein, procedente del Baix y Casal, un equipo angoleño continental con el que sorprendió a todo el mundo, finalizando quinto en el Campeonato Nacional de España en el Escorial, hace poco más de un mes. Pero más impresionante que este resultado es su historia y cómo acabó en el mundo del ciclismo, que os dejo en la descripción por si queréis consultarlo. Y aquí tenéis los ciclistas que terminan contrato del Caja Rural, como es el caso de Eduard Prades, un veterano, también de Yuri Leitao, ganador del Tour de Elas gracias a las bonificaciones y sus victorias, y John Barranechea, que hace año finalizó tercero en una clásica francesa que creo que era el Buclé de Lonne. El segundo es el equipo Kerfarma, en el que tenemos dos llegadas ya confirmadas, las de Unai Aznar, campeón de España en ruta y en crono sub-23 este año en el Escorial, y de Diego Uriarte, ambos procedentes del Finisher, el filial del Kerfarma. Y luego tenemos otra posible llegada, que es la de Antonio Jesús Soto, que vendría del Euskaltel Euskadi, y es que si bien el Euskaltel quiere renovarle, desde el equipo Kerfarma le han transmitido una oferta para que se una a su equipo. Y luego en las salidas tenemos ya dos super confirmadas, que son las de Roger Adria e Igor Arrieta, que ya se han despedido oficialmente de ellos, y ambos subirán al World Tour, en el caso de Roger Adria posiblemente con el Lidl Trek, y en el caso de Igor Arrieta con el UBI, luego la de Raúl Gacía Pierna, que muy posiblemente también suba al World Tour, en su caso suena que pueda acabar en el Movistar. Aquí tenéis la lista de los ciclistas que terminan contrato del Kerfarma, y es que además de los tres que subirán al World Tour, tenemos por ejemplo a Giovanni Carboni, que se unió el año pasado desde el extinto Roussevelo, luego a José Félix Parra, que ha acumulado algún top ten este año, al igual que Pau Miquel, que finalizó en el top ten en alguna clásica, y creo que no era francesa como el Tour d'Aubes, pero no recuerdo muy bien. En cuanto al Burgos BH tenemos dos renovaciones de contrato ya oficiales, la del Sprinter Manuel Peñalver un añito más, y la de José Manuel Díaz, un escalador, ganado hace dos años de la Vuelta a Turquía, y también este año, de una etapa del GP Torres Vedras en Portugal, para los dos próximos. Luego en las llegadas tenemos únicamente la de Sebastián Mora, que se unió a mediados de mayo, para lo que quedaba de temporada, con la idea de prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que él participará en las disciplinas de pista. En las salidas tan solo tenemos una casi casi ya confirmada, y de la que tenemos rumores, que es la de Pelayo Sánchez, que muy posiblemente se vaya al Movistar para los dos próximos años. Un Pelayo que ha destacado muchísimo esa temporada, en la Challenge de Mallorca, y también en alguna otra carrera como la Vuelta a Asturias, en la que gana una etapa, si no recuerdo mal. En cuanto a los ciclistas del Burgos, que terminan contrato, tenemos a dos muy veteranos, como Dani Navarro y Ángel Madrazo, que ahora estaba con una fractura de codo, el holandés Jit Sebol, ganador de la montaña en la Vuelta a Castilla y León, Sigil Baghté, que se unió este año, tras la desaparición y el fracaso, del Paris Cycling City. Luego tenemos, por ejemplo, a Anderón Kamika, al escalador Víctor Langelotti, o por ejemplo, a Andrés Camilo Ardila, un Andrés Camilo Ardila que vino del UBI y no ha destacado casi casi nada con el Burgos BH. Bueno, otro nombre que podemos destacar, evidentemente, es el de Felipe Orts, el experto en 5-cross. Y el último equipo español es el Euskaltel Euskadi, en el que tenemos a Antonio Jesús Soto, que podría renovar con el Euskaltel o marcharse al Ken Farma, aunque también ha sido relacionado, al igual que Azparren y Carlos Canal con el Movistar, aunque ya veremos si alguno de ellos acaba subiendo. Y luego en las llegadas tenemos ya tres oficializadas, la de Iker Mintegui, Una Izubeldia y Nicolás Salustiza, los tres que proceden del filial del Euskaltel Euskadi, el Laboral Kucha, del calendario mater español y que fichan para las dos próximas temporadas. Estaréis viendo ahora los ciclistas que terminan contrato en el Euskaltel Euskadi, como el antiguo sprinter Juan José Lovato, otro gran veterano y combativo como Luis Ángel Maté, el escalador Miquel Vizcarra, Miquel Iturria, ganador de etapa en la Vuelta a España 2019, si no recuerdo mal, luego un nombre bastante fiable en algunas clásicas, con varios top tens, como Godson Martín, ya hemos comentado el caso de Soto, Canal, otro hombre como Bou, y bueno, todos los que estéis viendo en pantalla. Entramos ahora a los equipos italianos con el Eolo Cometa de Alberto Contador e Iván Vaso, en el que renovarán, casi casi a 100% ya asegurado, Davide y Matía Vais, los hermanos Vais, tan famosas escapadas, y con Davide imponiéndose este año en el Giro de Italia en la etapa del Gran Sasso Campo Imperatore. Entre las posibles llegadas tenemos dos nombres procedentes del GW Simano Sidermeck, Jonathan Restrepo, que este año ganó el Giro de Reya Calabria, y Santiago Umba, aunque parece este colombiano joven que al final acabará en el Astoná, como comentamos en el anterior vídeo del mercado ciclista. He incluido también a Andrii Ponomar, que tiene su familia en Italia, con su padre luchando la guerra en Ucrania, y quiere volver a un equipo italiano, y por eso decidió rescindir su contrato con el Arkea, de mutuo acuerdo, y ha sonado que se incorporará a un equipo italiano. Entonces le pondré aquí, pero también le pondré en la parte del Bardiani y en la del Corratec. Otros dos nombres que fueron rumoreados para el Eolo fueron Alberto Dainese, que finalmente se ha incorporado al Tudor, y también Giacomo Nizzolo, que como hemos visto en la parte del Q3 6.5, tenía que decidirse entre el equipo de Nibali, o el de Alberto Contador e Ivan Basso. En cuanto a las salidas, tenemos la de dos nombres muy importantes del equipo, el escalador Lorenzo Fortunato, que quizás acabe en el Astoná, y también Vincel Zolvanese, un gran recolector de puntos que podría irse al Arkea Samzic, Arkea Vianbioteles en 2024, o al IF Education Easy Post. Y luego tenemos el caso de Davide Pieganzoli, y es que vino Kurov, también que hace según servicios, al igual que los de Marco Frigo, y Francesco Gabbazzi, que se retira. Estos de aquí son los ciclistas que terminó en contacto con el Eolo a fin de temporada, y tenemos por ejemplo a Giovanni Lonardi, que año pasado ganó la clásica a la Comunidad Valenciana, a los hermanos Vais, aunque renovaran como habíamos visto, luego a Alessandro Fancellu, un escalador que apuntaba maneras hace varios años, pero que no ha explotado como se esperaba, no ha crecido tanto, y luego por ejemplo Alex Martin, que ha acojado alguna buena actuación con algún top 10 en varias clásicas este año. El siguiente equipo italiano es el Green Project Bardiani, en el que ya se oficializaron 3 renovaciones de contrato, la de Alex Tolio, Alessandro Pinarello y el versátil sprinter Filippo Fiorelli, que finalizó tercero en la llegada, el de Giro Italia, a Roma este año, cuando ganó Mark Cavendish. Tenemos también el caso de Henoch Mulubran, y es que si bien el equipo quiera renovarle, después de algunos resultados este año, como en el Tour de Kingai Lake y en el Tour de Ruanda, el Astana, Binukurov, está muy interesado en ficharle para su proyecto, para acumular puntos tanto necesita. Así que veremos por qué opción se decanta Mulubran, y también en cuanto a las llegadas tenemos dos oficiales, la de Vicente Rojas, campeón panamericano sub-23 y miembro del Super Freud, un equipo amateur español, y luego Mati Apinazzi, que es un sprinter. Y también incluye aquí el nombre de Andy Pornomar, como he comentado en la parte de Leolo. Estaréis viendo los ciclistas que terminan colado con el Green Project, como es el caso de Davide Gaburo, un escalador, también con buena punta de velocidad, Luka Kovili, que es ya un escalador mucho más puro, Martin Marcellusi, que si no recuerdo mal finalizó décimo en la Esbom Frankfurt, después de un ataque en solitario, luego dos sprinters como Enrico Sanoncelo e Iker Bonillo, y también Giulio Pellizzari, que habría ganado una etapa en el Tour de los Alpes, la que ganó Mulbergue, si no recuerdo mal, si fuera un poco más hábil en el descenso. Y el último equipo italiano es el Corratec, en el que no tenemos nada que destacar en esa tabla, más allá de la ya comentada posible llegada de Andri Pornomar. Así que nos vamos a la lista de ciclistas que terminan colado con el Corratec, en donde tenemos por ejemplo a Valerio Conti, el que podría haber sido el líder del equipo, a Nico Tivani, el versatil sprinter argentino, también a otro sprinter, a Tilio Viviani, el hermano de Elio Viviani de los Neos Grenadiers, a Alexander Konishev, que vino del Jay Kualula, bueno del Bike Exchange mejor dicho, y casi se pone este año en una etapa del ZLM Tour, a otro sprinter como Nicolás de la Valle, que finalizó quinto una etapa del Giro de Italia, y por ejemplo a Karl Vasech, que finalizó segundo en la etapa del Gran Sasso. Y en cuanto a los neozelandeses del Bolton Equity Black Spoke, pues estáis viendo que no hay ningún rumor ni nada oficial de ningún tipo, y habrá que esperar un poquito a ver algún anuncio oficial que ya vaya saliendo, pero bueno, nos centramos entonces en los ciclistas que terminan contrato, como es el caso de James Soran, campeón neozelandés en ruta este año, Rory Townsend, que este año ha ganado la Rue du Gangel, una clásica francesa, y que se ha cojado un gran año, Aaron Gate, que finalizó segundo en el Tour de Elas, ganado por Yuri Leitao, como hemos visto en el Caja Rural, o Mark Stewart, que este año ha conseguido dos podios en Casi Estelianas, y en el pasado se impuso en la Turul Rumanay. Del equipo estadounidense Human Power Health no tenemos ninguna renovación, ni salida, ni confirmada, ni rumoreada, así que nos vamos a las llegadas en las que tenemos una superinteresante, la de Sam Bennett, y especialmente ahora que se ha oficializado los 27 ciclistas que formarán la plantilla del Tudor en 2024, por lo que esta opción de Sam Bennett al Human Power Health crece y mucho, y además también se vendría acompañado por Ryan Mullen, que ha sido siempre superimportante en su tren de velocidad, posiblemente también por Laurence Naesen, a diferencia de Olly Naesen, que al final acabaría optando por renovar con el AG2R, como hemos comentado en el apartado del loto, y tenemos también la posible llegada de un buen clasicómano del pavés, como Guillaume Born-Kaisburg. En cuanto a los ciclistas que terminan contrato con el Human Power Health, tenemos por ejemplo a Chad Heiga, un antiguo Ben Kroener, al sprinter Alan Vanasech, también a Sebastian Schoenberger, que vino del falleo para East Cycling City, a Pierre-André Coté, que si no recuerdo mal, es el campeón Panamericano, derrotando a Nico Tivani precisamente, y también a Adam De Vos, que finalizó tercero una clásica holandesa en Drenthe, frente a Pérez Tranhagenes o Florian Vermeers. En cuanto al bingol, o al Unibruxelles, no tenemos nada confirmado ni rumoreado en cuanto a posibles renovaciones y posibles llegadas al equipo, pero sí que tenemos la salida del Ludovic Robit, que podría llegar al World Tour de la mano del Cofidis, y la de Van Kaisburg, como hemos comentado justo antes con el Human Power Health. Así que nos vamos a los ciclistas que terminan contrato con el bingol, como es el caso del sprinter italiano Matteo Maluccelli, el también veloz, pero más versátil, Marco Tizza, también italiano, y luego el escalador Alexis Geraint, o el ganador de etapa en la Tropicale a Misa Bongo, Karl-Patrick Lauk. El otro equipo belga es el Team Flanders-Balois, en el que tenemos únicamente que destacar la llegada de Jasper de Jaeger, procedente del Circus Reuttec Nord, el equipo desarrollado del Intermarché. Así que nos vamos a los ciclistas que terminan contrato con el Team Flanders-Balois, y tenemos por ejemplo a Camiel Boenu, que finalizó cuarto en el recinto de Turetchequia, a Milan Fretan, ganador de la SD Wars Classic, también a Vito Braed y Sander de Pestel, que son dos tíos rapidillos y hábiles en el pavés, o por ejemplo Genover Moes, que finalizó cuarto en el Gran Premio de Marsella a inicio de temporada. Y bueno, del último equipo, el Team Novo Nordisk, compuesto únicamente por ciclistas con diabetes tipo 1, con destacar aquí la llegada de Quinten de Graeve hace dos meses y la retirada de Robert Keurans, ya hemos cumplido, así que vamos mejor con los ciclistas que terminan contrato con el equipo, como es el caso de Andrea Perón, un velocista que algunos años consigue buenos resultados, David Lozano, el español de 34 años, y Matías Kopecky, hermano de Thomas, miembro del Tour de Itema Univers Cycling Team. Y con el Novo Nordisk, damos por finalizada la tercera guía del mercado ciclista, dedicada a los Pro Teams, los equipos de segunda división, como el Caja Rural, Euskaltel Euskadi, Loto, 1X o Tudor. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, comentario y suscripción se agradecería mucho. ¡Hasta la próxima!